19.27 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia, comentanos, abrazo, ¿con qué encontramos? Quería compartir una pequeña y breve noticia, en primer lugar saludando enormemente a Andrés Pardina que nos ayuda a que podamos estar aquí en este espacio, transmitiendo nuestra voz a toda Córdoba también a las demás provincias como Tucumán, Ushuaia y quería hoy conversar de un tema que no quiero dejar pasar desapercibido como en Europa se está dando un particular paralelismo hay un auge en Europa de la derecha simultáneamente hay en Europa un auge del ataque hacia el cristianismo son fenómenos extraños pero que pueden encontrar cierto paralelismo pareciera que la gran amenaza occidente se encuentra amenazada entonces intenta contraatacar pareciera que las élites globalistas empiezan a ver con temor cómo podrían perder su fuerza e incrementan su fuerza contra el gran bastión occidental que es la fe las acciones criminales motivadas por el odio hacia el cristianismo y perpetradas en el suelo europeo se han ido aumentando desde principios del presente año 2024 una tendencia que señala el observatorio de la intolerancia y la discriminación hacia los cristianos en Europa una organización no gubernamental con sede en Viena, Austria el 22 de agosto pasado mientras la iglesia celebraba el inmaculado corazón de María la organización no gubernamental recién señalada el observatorio de la intolerancia y discriminación hacia los cristianos participó en el día de la memoria de las víctimas de la violencia por la religión y la fe la jornada concluyó con un comunicado que intentaba ser tranquilizador un comunicado de prensa del secretario general de las Naciones Unidas en el que Antonio Gutiérrez deploró que, y cito, en todo el mundo personas y comunidades se enfrentan a violencia basada en la religión o en las creencias es llamativo que provenga de este vil personaje del globalismo que fue uno de los principales responsables no solo del cierre de templos en el año 2020 sino también del encubrimiento que se dio en torno a los laboratorios de Wuhan pero volviendo a la noticia tenemos que recordar que también según el servicio de información de Viena se estamos buscando una forma de pasar por alto el hecho de que normalmente son los cristianos los principales lamentablemente, lo voy a decir en estas palabras víctimas de los ataques perpetrados por el odio religioso que esto increíblemente la ONU no quiere asumir de manera oficial todavía y lo vuelvo a mencionar las principales víctimas son precisamente cristianos para restablecer la verdad señalada por las cifras intervino al final de la jornada Anja Hoffman miembro de la ONG premencionada recordando el informe anual 2022-2023 publicado por su propia organización y a que el sitio le dedicó un artículo en diciembre de 2023 destacando un aumento del 44% de los crímenes de odio contra los cristianos que es una noticia que ya hemos dado en el pasado dentro de este espacio la directora ejecutiva mencionó datos más recientes que se utilizarán en un futuro informe anual la situación de los cristianos en Europa parece cada vez más precaria ya que 25 casos de violencia física directa e intentos de asesinato contra personas de la fe cristiana fueron registrados en los últimos tiempos un informe que preocupa ciertamente por la tendencia al alza considerando también la cantidad de iglesias que vuelven a ser quemadas y atacadas concretamente en Francia que es una de las naciones que más padece la inmigración sustitutiva pero bueno ahora hay un mensaje religioso de que hay que abrir las fronteras a todos los inmigrantes lo cual es bastante raro porque finalmente es terminar de aniquilar la poca fe que queda en una Europa totalmente diezmada los países del continente europeo donde esos hasta que son más numerosos presentan a la cabeza Francia Reino Unido España Italia Alemania Polonia y Serbia prueba de que la inseguridad lejos de ser un simple sentimiento como diría un ex ministro de seguridad aquí en Argentina lejos de ser un simple sentimiento experimentado por los cristianos es una realidad vívida para quienes abiertamente quieren profesar la fe y recordando que muchas veces son los propios estados los que persiguen a los cristianos como es el caso del Reino Unido cuando se trata de oraciones y de actos públicos de fe sobre todo en defensa de la vida del niño por nacer contrariamente a la creencia popular la responsable del observatorio de la intolerancia religiosa insiste en que la mayoría de los abusos anticristianos son perpetrados por miembros de pequeños grupos radicalizados de la izquierda feministas revolucionarias y concretamente miembros de la comunidad LGBT sin descartar también los conflictos interreligiosos que se dan propiamente por la incompatibilidad que hay en las comunidades que han ido formando los islámicos frente a las naciones cristianas y señala que estas acciones la responsable de dicho ONG se están volviendo no solamente más profundas en sus números sino también en sus cualidades es decir sube el número de delitos pero también sube la intensidad del daño ocasionado por los crímenes delictivos entonces aquí vamos a observar que se da un fenómeno que muchos ya veníamos advirtiendo la publicidad que se está generando en las redes sociales sobre este tipo de ataques lo que hace a la postre es demostrar que quienes operan en contra de la iglesia gozan de total impunidad es decir hoy se hace evidente que una persona que tan solo quisiera debatir públicamente contra alguien del judaísmo o el islam rápidamente sería tildado de no sé pensemos islamofóbico antisemita pero la gente si ve que pueden mofarse tranquilamente de la fe cristiana que gozan de total impunidad y que incluso se pueden atacar iglesias católicas que el propio estado no interviene en lo más mínimo estas acciones delictivas se están volviendo una normalidad dentro de Europa por eso ya para ir terminando vale recordar que Anjan Hoffman ha subrayado que estas típicas conductas delictivas que son objeto de estudio de su organización tan solo exponen la punta del iceberg y cito los pocos recursos que tenemos y la falta de medios puestos a disposición para denunciar actos anticristianos hacen pensar que este problema sigue estando en gran medida subestimado entre las medidas propuestas la ONG pide a los medios de comunicación en Europa una mayor información de los crímenes de odio anticristianos porque en verdad se ve una ilusión y un simulacro donde pareciera que nada pasa cuando todo está pasando cuando se está atacando de manera directa los cimientos de nuestras naciones madres y los medios de comunicación también son un elemento de poder porque van prefigurando la verdad que tienen las masas rara rara veces han mostrado cierto grado de reflexión en general las personas dentro de las masas no suelen entender estos fenómenos hasta que ya es demasiado tarde también se ha recomendado revisar la legislación que discrimina a los creyentes concretamente en lo que refiere al Reino Unido y subrayan la necesidad de formar a los cristianos para defender su fe de manera informada y ayudarles a comprender mejor sus derechos parece que la religión se está licuando como ya viene sucediendo en los últimos 50 50 años podríamos decir parece que la fe se viene licuando parece que hoy la fe es un gran supermercado de religiones donde lo importante es cantar con los pajaritos plantar arbólicos y defender la sacrosanta democracia que luego la relación de uno con Dios quede en el aspecto privado y que a nadie se le ocurra querer hacer una prédica pública en defensa de Cristo Rey vaya mundo que tenemos hoy en esa Europa que mientras antes luchaba valientemente en Lepanto contra la invasión islámica esa misma Europa hoy le da la espalda a la iglesia que la salvó y se abre de puerta en puerta por no ser otros términos hacia el islam nada más y muchísimas gracias les recordamos a la gente que este programa sube al canal de youtube de la resistencia radio donde en la descripción de los videos tenemos la plataforma patreon donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido nos despedimos y nos vemos en próximos programas de la resistencia y nos vemos